Me llamo Poli, tengo 22 años, soy de muchos sitios, pero diré de España porque es más fácil. ¿Qué hago ahora? Ahora soy au pair, que también le llaman a la paria aquí en Italia. Y básicamente vivo con una familia y tengo que enseñarle a los niños un poco hablar inglés, a jugar con ellos y así, ahora mismo, eso es lo que estoy haciendo. Muchas personas cuando llegan a otro país, sobre todo cuando hay un choque de culturas más grande, por ejemplo, si vienen desde Asia o vienen desde África y vienen a Europa, igual ellos entiendo que se sienten extranjeros y que también sean tratados como tal. Yo lo que intento hacer es nunca tratar a nadie como que es un extraño. Entonces, yo no trato a nadie como no me gustaría que me tratasen a mí. Levantar muros o echarlos abajo. De la historia ya aprendimos que no sirven de nada, todo lo contrario. Acabamos con unas situaciones que luego nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿pero qué hicimos? Y si lo repetimos ahora, ¿qué diremos en 20 años? ¿Qué hicimos? Pues hay que aprender un poco de... No sé, y ahí es donde entra la pedagogía, la educación, saber, conocer, para hacer. No debería de tratarse de ir hacia atrás, debería de tratarse de ser todos juntos. De que la comunicación, más allá de la globalización y de que todos... El dinero y aquello y esto... Un valor moral universal, ¿no? Es decir, si esto está pasando en el otro lado del mundo, igual no deberíamos... No ir allí con las armas y montarte una guerra, no, no. Pero que haya un acuerdo, como fue Europa, ¿no? En su tiempo, después de la guerra, de que haya paz, de que haya concordancia, de que haya diálogo. Y yo creo que eso no debería de limitarse a nuestro continente. Porque lo que pasa en nuestro continente... Bueno, nuestro continente existe porque pudimos arruinar otros, ¿no? Porque nos lo montamos así un poco. Yo creo que deberíamos de ir a más, no a menos. Si de alguna manera avanzo, si de alguna manera mis opiniones cambian y no permanecen siempre iguales, es cuando conozco a personas que tienen algo que decirme, ¿no? Y yo estoy dispuesta a escuchar lo que tienen que decir. Y por eso me gusta mucho escuchar, porque quiero... No sé, no quiero permanecer como soy siempre. Quiero cambiar, quiero aprender de otra gente. Yo tengo la ventaja de que sobre mí no recaen tantos prejuicios como sobre otra gente. Entonces, nunca tuve dificultades para hacer muchas cosas que para otra gente, si es difícil.